La ministra de las TIC, Karen Audinen, expidió un decreto que garantiza a millones de trabajadores el acceso a la conectividad durante la actual emergencia. Todos los trabajadores con menos de dos salarios mínimos van a recibir un subsidio para la conectividad si están trabajando desde sus casas. Esto significa que el auxilio de transporte que normalmente recibe un trabajador se convierte temporalmente en auxilio de conectividad, lo que equivale a $102,853 pesos. Es importante aclarar que esto es para el trabajo remoto o trabajo en casa, no para el teletrabajo. De esta manera, se busca promover que los trabajadores continúen con sus labores desde casa y que se mantenga el distanciamiento social requerido para preservar la salud y la vida. Estamos protegiendo los empleos, pero sobre todo ayudando a la ciudadanía con este subsidio para que podamos continuar en nuestras labores en estos tiempos de COVID.